Las chicas en la adolescencia Las chicas en la adolescencia experimentan cambios. Los cambios en las jóvenes empiezan meses antes que en los chicos y también paran antes de crecer. Los cambios hacen que sean más guapas y sus cuerpos puedan tener bebés. Las mujeres por fuera y por dentro A las chicas les crecen los pechos, les crecen las caderas, se les alarga la cara, empiezan a tener la regla. Los pechos son diferentes en cada mujer. Tienen formas diferentes y pueden ser grandes o pequeños. Las chicas tienen dos ovarios donde se almacenan los óvulos, dos trompas de falopio, un útero y una vagina. La vagina tiene dos pliegues gruesos de piel, son los labios mayores y por dentro hay otros dos pliegues más pequeños, son los labios menores. En el punto donde estos se unen está el clítoris. El agujero por donde sale la orina está debajo del clítoris, pero no es parte del órgano sexual femenino. La vagina es flexible, puede entrar el pene de un hombre y por ella también nacen los bebés. Una vez al mes, un óvulo espera en el útero por si llega a un espermatozoide. Para tener bebés, un hombre y una mujer hacen el acto sexual, hacen el amor. Si la mujer queda embarazada, la pareja tendrá un bebé. El hombre introduce el pene en la vagina. El pene echa semen en la vagina. El semen tiene muchos espermatozoides. Si el espermatozoide encuentra el óvulo y entra en el óvulo, comienza la gestación de un bebé en la mujer. Si el espermatozoide no entra en el óvulo, entonces el óvulo cae poco a poco por la vagina. Esto es la regla o menstruación. Y para no mancharse, las chicas usan tampones o compresas. Las personas hacen el amor para mostrar cariño y no solo para hacer bebés. Si no quieren tener bebés, hay anticonceptivos para prevenir. El condón es un anticonceptivo y se coloca en el pene para no tener bebés. El preservativo se utiliza también para no pasar enfermedades sexuales entre los chicos y las chicas. Para hacer el amor seguro, utiliza preservativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!